hola 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 mis hermosuras espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo tutorial con lucy studio para el día de hoy lo prometí desde deuda les traigo el tutorial de encapsulados de glitter se que lo han esperado mucho me lo han pedido bastante así que hoy por fin si se los muestro lo primero que vamos a hacer es aplicar dos capas de color cada capa lo vamos a curar en lámpara por 30 segundos luego voy a estar aplicando sobre esto una capa de base pero esa capa de base no la voy a curar en lámpara todavía y la necesitamos sin curar que esté bien fresquecita bien húmeda para poder añadir lo que es nuestro glitter con la ayuda de un liner voy a agarrar de este glitter y lo voy a esparcir sobre la uña lo voy a acomodar al gusto que queremos o el diseño que estamos buscando un consejo para que el glitter no se les desprenda de manera tan prematura o de manera rápida es que eviten que el glitter sobresalga en los laterales o en la punta sobre todo en la punta de la uña porque es nuestras manos nuestros dedos lo que más usamos así que si queremos que nuestro glitter perdure los 21 días tratemos de que el glitter si lo queremos cubrir muy bien la uña lo podemos hacer pero evitar que sobresalgan los glitter por fuera de la uña ahí ven que yo los estoy acomodando lo más más al ras posible pero percatándome de que no sobresalga una vez que lo tengamos acomodado vamos a curar en lámpara por 30 segundos con esto quedaría como fijo el glitter para nuestro primer sellado o nuestro primer encapsulado voy a aplicar una capa de base voy a asegurar muy muy bien de que quede bien sellado y cubierto lo que voy a aplicar con los laterales y la punta de la uña así evitaremos el desprendimiento también vamos a apurar en lámpara 30 segundos y por último voy a terminar el sellado o el encapsulado con una capa de top coat también vuelvo a pasar sobre los laterales y sobre la punta y así quedaría nuestra primera uñita vean que el encapsulado es súper sencillo es súper fácil de usar solamente hay que saber o hay que tenerle muy buen ojo a la hora de aplicarlo porque debemos evitar que el glitter o el confeti de verdad quede por fuera de lo que son los bordes libres de la uña en este caso los laterales o la punta para nuestro segundo diseño voy a hacer el mismo procedimiento voy a aplicar dos capas de color cada capa lo voy a curar en lámpara por 30 segundos y luego voy a estar aplicando nuevamente una capa de base pero esta capa de base no la vamos a curar en lámpara la necesitamos que esté fresquita sin curar para poder añadir nuestro glitter o nuestro confeti para este caso voy a usar un confeti que compré en la tienda de magic cool no se preocupen que todos los materiales que estoy usando se los voy a dejar bien detallados en la descripción y también los instagram de las tiendas donde los compré voy a acomodar muy bien este confeti este confeti es un poco más grande que el anterior bueno trae de distintos tamaños yo con lo que son los confeti más chiquititos porque hay de tres tamaños con los más pequeños esos son los que yo uso para cubrir esos espacios que quedan como vacíos entre los confeti para que se vea más llenito más completo lo que es nuestro nuestro confeti sobre la uña y no queden esos espacios en blanco ojos donde se vea el fondo de la uña ese mismo lo voy a usar para poder aplicarlo en lo que son las esquinas de las puntas y en la punta así cubrimos bien esa área no dejamos espacio y sobre todo que entran perfectamente bien en ese espacio y como ya les dije el consejo es que eviten que el confeti o el glitter que están usando sobresalga de los laterales o del borde libre de la uña ya sea en área de punta o en los laterales porque si no por ahí comienza el desprendimiento una vez que hayamos acomodado nuestro glitter o en este caso el confeti vamos a curar en lámpara por 30 segundos y vuelvo a sellar este confeti con base primero aplicamos una buena base una buena capa de base perdón cubrimos bien laterales y punta curamos en lámpara por 30 segundos y terminamos nuestro sellado con una capa de top esta capa de top también me aseguro de cubrir tanto lateral como punta de esta manera niñas queda muy bien encapsulado nuestro glitter y les garantizo que no va a haber desprendimiento prematuro este diseño no lo quise dejar así solamente con el confeti voy a usar un gel spider de color blanco de la marca sweet color para poder darle un poco más de como decirlo como otro otra vista al diseño que no se vea tan tan poquito digamos este gel spider lo vamos a curar en lámpara por 60 segundos y no necesita sellarse con con brillo lo dejamos así y así quedaría nuestro diseño yo de verdad espero que les haya gustado que les haya servido este tutorial si tienen dudas no duden en preguntarme en escribirme y se los aclaró de inmediato nos vemos en un próximo vídeo bye bye